¿Qué, qué llamabas? Mi cara, mi simone. ¿O qué, que te ocupamos? Pero, de hecho, ¿crees que hay que ir una coleta del cual? ¿Pero me tocó dos mil minutos? ¿No le ves que no puedo? Sí. Bueno, porque yo me혼é a partir, y me lo valía antes. ¿Y qué te ocupo cuando no? ¿No te ocupo yo, salió? No. ¿Cómo? Sí, puede ayudar. ¿Quiero? Pues... ¡No! Yo voy a tener una camina. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Praso! 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 Prisas! Praso! ¡Praso! El foco! Llegada en anonymisation, Gracias. 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 ¿Puedo decir que quería escuchar a ver a la hija? Yo estaba jugando con el día de hoy, entonces mi mamá se va a trabajar. Y cuando se fue a trabajar, el papá me fue diciendo que fue cerca. Entonces, yo estaba jugando, me hago lo que decía. Y después cuando el papá vino y me lo llevó a la presa, y me hizo mucha culpa porque estaba jugando. Entonces, no vamos a ir con el papá, y luego vamos a ir con el papá, y luego vamos a ir con el papá, porque era más dependiente. Porque no vamos a ir con el papá, pero no vamos a ir con el papá. Es verdad, pero he hecho, soy un monstruo. Por favor, que lo mande. No. Muy bien, una persona que se me ha dado, y dado que yo soy un monstruo, y yo soy un monstruo, y yo soy un monstruo. Y yo soy un monstruo, y yo soy un monstruo. Pero que me encuentro como tengo la violencia que me he hecho, y yo soy un monstruo, y yo soy un monstruo. Aplausos. Aplausos.